El Club Alcarreño de Salvamento ha logrado unos excelentes resultados en el último campeonato regional absoluto disputado el pasado fin de semana en Ciudad Real. Los nadadores de Guadalajara lograron un total de 11 medallas con 4 oros, 1 plata y 6 bronces, además de un récord autonómico. En categoría absoluta destacó la actuación de Verónica Sánchez, quien ganó 2 oros en 400 y 200 metros libres y un bronce en 100 metros libres, además de lograr el récord de Castilla-La Mancha en 400. Por su parte, Samuel Gómez consiguió 2 oros en 50 y 100 metros libres y un bronce en 50 mariposa. En las categorías inferiores, el junior Samuel Gómez logró una medalla de plata y otra de bronce en 200 y 400 libres. Carlos Pardo logró el bronce en 100 metros libres y Jorge García de la Rosa otro bronce más en 50 espalda. En los infantiles, Nicolás de Lucas lograba la medalla de bronce en 400 metros estilos. El alcarreño de Salvamento ya prepara ahora su participación en el próximo Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo que se va a celebrar en Cantabria.